El futuro de mi vida Está siempre junto a ti No habrá nunca despedida Porque yo lo quiero así Que no llegue a tu cabeza Ese negro pensamiento Hoy te quiero con más fuerza Y ese es mi sentimiento Que los años pasen, pasen Y que el mundo se acabara Aunque todos se muriesen En la gloria yo te amará Que feliz sería si fuera Como el amor yo y el tuyo Así todos en la tierra Se quisieran con orgullo Que los años pasen, pasen Y que el mundo se acabara Aunque todos se muriesen En la gloria yo te amará Y que el mundo se acabara 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 Y que el mundo se acabara